Chenco, it's a barang again, I'm telling you Dulphaya Ked Hey, Dulphaya Ked anagin 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 Come again, come again Anoche tuve un sueño con animales de la televisión Que tocaban un barra soca Y la maraca la tocaba King Kong La si tocaba el 4 Rin tin tin el bandolín Y en inglés coreaba la canción Play de maracán Play de maracán Play de maracán Play de maracán Suena la maraca King Kong Todo el mundo le encantaba Como tocaba las maracas King Kong El cerraba los ojos Se le notaba la satisfacción Me quedé impresionado Por su ejecución Y más cuando cantaban El coro que dice Play de maracán Play de maracán Play de maracán Play de maracán El tambor sonaba ton ton El bajo sonaba ton ton Las chicas bailaban Las chicas bailaban Cuando le tocaban el ton ton Y los manes gozaban Cuando escuchaban el ton 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 Oye mi canción Baila parran en por spin Baila parran en la bandil Baila parran en por fotín Baila parran en para mí Esto es Christmas time Esto es Christmas time Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas Hey Gime Sorel, gime Jengibir Gime Pazel, gime everything Hey Baila, baila muchacho carajo Hey de Coco Payol It's gone again Too much wrong Come again Dulfayaque Esto es Parra Soca Como el mismo DJ B La más alta calidad